Se le cavaron las bombas Se le cavaron agua Se le cavaron agua Se le cavaron agua Se le cavaron agua Maripo, hay un pichón de los caos Mira, 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 mira Se le fueron encima, mira Tira, mamá De pana, no jodas Mira como se le van a ir Vamos Venezuela Vamos Venezuela Vuelo Mira, cagados, corriendo todos Cagados Verga, que el cierre ahora Está tirándole a la ballena Nomás No 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 No